¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video y ganó Argentina, vamos, la reputa madre que lo parió. Lo primero que voy a decir, si Argentina sale campeón y este video tiene mucho apoyo, mucha gente se suscribe y lo que sea, me pinto el pelo, ya está, me la jugué. Esa va a ser mi apuesta personal y mi promesa si Argentina sale campeón. Así que vayan tirando un par de colores en los comentarios, ¡da! Pero falta salir campeón, ahora nos toca con Brasil. Y bueno, primero, acá, como ven en Twitter, el asco que tengo con Scaloni, yo no, hay que ser tonto primero, me decía, está jugando como un dios Martín, hizo un gol, está poniéndonos huevo, el mejor del partido, y vas y lo sacás para poner a di mentira, que entró y está bien, hice un par de pavadas, pero no me podés sacar, loco, al mejor del equipo por ese fracasado. No aprende más, te pibe, sí que es Venezuela, pero si llegara a ser un equipo grande, la caga mal. Foy, qué bien que jugó ese pibe, nada, 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 una cosa de loco, unos huevos como defendió el loco, se defendió todo, lo vivía atacando el 7 de Venezuela y a matar o morir le iba el loco, todas las pilotas, chavo, Foy, de 10, chabón. De Paul sigue manteniendo ese buen rendimiento que me gusta, la verdad que jugó muy bien también, Acuña también, Paredes también muy, muy bien, el arquero, normal. Agüero y Messi, para mí, jugaron mal, le faltó, Agüero el anterior jugó bien, pero este jugó medio mal. Messi, no sé qué carajo le pasa que está más de asistidor, pero cuando quiere encarar, no le sale una, loco, no sé qué mierda tiene, si tiene que saca esa mufa encima y empieza a poner más huevo, loco. Así que, en fin, bueno, eso fue todo, chavales. Después entró de bala un ratito, pero como siempre, con 10 minutos, ni la paja, te puede decir. Así que, bueno, eso fue todo, gente, vamos a Argentina, vamos, que ahora vamos por Brasil, carajo. Aunque yo quiero llegar a la final contra Chile y quiero vengarme. Si hay alguno de Chile viéndome, que me perdone, pero quiero que le revienten el ojete, porque estoy recaliente con las dos finales que nos ganaron, entonces quiero venganza. Un saludo, gente, y acuérdense de la promesa. Sale campeón, me pinto el pelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.